Nuestro asesor médico, el doctor Marcelo Ferreira, jefe del Servicio de Urología y referente de COVID-19 de Casma Rivera, nos envía este mensaje. Estimados amigos, hoy el tema que nos ocupa, desgraciadamente, es la pandemia del COVID-19. Y creo que hay algunos puntos que debemos insistir porque, indudablemente, este enemigo silencioso y poderoso que es el COVID-19 ha cambiado. En primer lugar, hay una cepa que se llama la P1, originaria del Amazonas, que es tres veces más contagiosa. ¿Qué explica esto? Que cualquier reunión casual sin las medidas de protección puede generar un contagio y es lo que está ocurriendo. Esto hace necesario que entendamos que cualquier visita, reunión, aunque sea al aire libre, aunque sea una actividad que uno piensa que es segura, hoy por hoy no es segura y debemos evitar cualquier contacto social innecesario. Y realizar las tareas que tengamos que realizar con las medidas de protección, como es el uso de tapabocas, mantener la distancia y la desinfección de manos. Además, esta cepa P1 tiene un comportamiento más agresivo en el grupo jóvenes. Esto está dando como resultado que adultos jóvenes estén con enfermedad grave. Sabemos que el camino es la vacunación y que todas las vacunas son efectivas para evitar el contagio, pero más que nada para evitar los casos graves. Recordemos que la protección con la vacuna se logra recién a partir de los 15 días de la segunda dosis y que al no ser ninguna 100% efectiva, las medidas de protección las vamos a tener que mantener mientras el virus circule en nuestra comunidad. Queremos aclarar que los síntomas que son muy variables, que van desde una gripe, desde un cansancio, una rinitis, una gripe o diarrea, tos, todos estos síntomas tienen que ser hoy considerados sospechosos de COVID y el paciente que los presente debe consultar a su prestador. Hoy ha cambiado la forma del diagnóstico y se realiza un test rápido en 15 a 20 minutos en cualquier prestador que le corresponda. Si este es test positivo, el diagnóstico es seguro, pero si da negativo, el mismo deberá repetirse en un lapso de 5 días. Y durante estos 5 días, el paciente tiene que permanecer aislado. Cuando hablamos de aislamiento, hablamos de un aislamiento donde se evite cualquier tipo de contacto con las personas fuera del núcleo familiar, pero además con medidas extremas dentro de la vivienda, buscando una habitación destinada para el paciente que debe ser bien ventilada, no se deben compartir las áreas comunes ni las comidas con el paciente positivo o sospechoso y debe realizarse una correcta desinfección del baño en caso de que no haya un baño exclusivo para el paciente sospechoso positivo de COVID. Repetimos esto porque si no logramos contener el COVID, desgraciadamente vamos a llevar al sistema de salud al extremo de la saturación y es lo que todos queremos evitar. Hoy estamos teniendo 3.200 contagios por día, con un promedio de 30 a 40 fallecidos por día y estos números van a empeorar si no tomamos la conciencia. Quien nos invite a una reunión, por más casual que sea, por más al aire libre, por más corta o por más medidas que pensemos que estamos tomando, todos sabemos que la socialización es un momento de distracción donde las medidas de protección se pierden. Y esta es la principal vía de contagio que hoy está teniendo el COVID-19. Queremos pedirles a todos que hagamos el esfuerzo. El plan de vacunación está avanzando, pero no va a ser rápido. Esto va a llevar meses y en estos meses todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Muchas gracias.